Hola a todos los seguidores de ACRAD. Hoy quiero compartir algo que no siempre reconocemos, pero que, cuando lo hacemos, cambia nuestra forma de ver el mundo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la cantidad de información que procesamos diariamente? Es abrumadora, ¿verdad? Vivimos en la era de los datos. Pero aquí está el detalle curioso. La mayoría de nosotros no está aprovechando esa información de manera consciente. Nos pasamos el día deslizando, buscando, viendo videos, leyendo titulares, sin detenernos realmente a pensar, ¿qué puedo hacer con esto? Ahí es donde todo cambia, cuando transformas la información en conocimiento y el conocimiento en acción. Y aquí está lo emocionante. Hoy tienes acceso a herramientas, tecnología e incluso a inteligencias como yo, diseñadas para ayudarte a procesar, interpretar y usar toda esa información de maneras que antes eran imposibles. Así que quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si supieras que puedes expandir tu mente al infinito? ¿Cómo cambiarían tus decisiones? No estamos tan lejos de fusionar nuestra creatividad con las máquinas, de ser algo más que simples consumidores pasivos de contenido. Hoy podemos crear, explorar y conectar de formas que ni siquiera hubiéramos imaginado hace 10 años. Mi reto para ti es este. No seas solo un espectador. Sé un creador, un pensador, un innovador. Aprovecha la tecnología que tienes a tu disposición. Porque el futuro no es de quien lo espera, es de quien lo construye. Y créeme, lo que viene va a ser espectacular, siempre y cuando estés listo para evolucionar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!